¡Suscríbete al canal! Buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al corre con Wildlands. ¿Estáis preparados para descubrir un nuevo secretito? Pues vamos para allá. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que lanzarnos. Bueno, no es un desafío. Para descubrir este secretito vamos a tener que lanzarnos a más de 3.000 metros y caer en un... No, que es broma, que es broma, hombre. Ahora os enseño un secretito que no es tan complicado. Pero me voy a tirar a loco. ¡A lo loco! ¡Me tira el Tito! ¡Se tira loco! ¡Uh! ¡Uy! ¡Vamos a por él! ¡Corre, corre! ¡Que pillamos el helicóptero! No, que esto no es el Battlefield, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Tito, que esto no es el Battlefield! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un super guapo aterrizaje al lado de mi helicóptero a muerte! Bueno, pues está lleno de secretitos las operaciones especiales 4 y las estamos descubriendo todas aquí en el canal. O sea, que no olvidéis suscribiros si aún no sois parte de la familia, que es gratis. Bienvenidos a la familia. Y para descubrir este secretito, primero, gracias a todos y a todas por compartir todo lo que vais aprendiendo y todas las cositas que vais descubriendo en el corre con Wildlands. Entonces, se agradece mucho. Tenemos, no me cansa de decirlo... ¡Uh! ¡Por saco el helicóptero! Eh, no me cansa de decirlo. Tenemos la mejor comunidad, la mejor familia. Tengo los mejores... ¡Ups, ups, ups! ¡Un helicóptero! ¡Uh! ¡Uh! ¡De la historia, de la humanidad, del universo de YouTube y de todo! ¡Ah! Y lo que venga después también. Entonces, sin más dilación, vamos para allá. ¿Sabéis que en esta actualización una de las cosas que han puesto es el mapa de calor? Es un mapa de calor que podemos activar en cualquier momento con la H, ¿vale? Y nos dice dónde están las posiciones que más ha ido la gente a ver, ¿vale? Ya sabéis que, pues dependiendo de dónde la luz y de todo, es un vehículo, es una persona andando, todas estas cositas, ¿no? Que ya vimos hace poco. Por ejemplo, si era una luz, ¿veis? Estas luces, era un helicóptero, habíamos ido en vehículo, ¿vale? En helicóptero, si eran estas así naranjita, habíamos ido a pie. Y esto nos servirá para localizar sitios que dices... ¡Uy! ¿La gente por qué ha estado ahí? ¿Vale? Pues lo digo porque ahí hay una grabación, ¿vale? Que me acuerdo yo que hay una grabación para recoger entonces. Entonces, con esto podemos ir descubriendo sitios donde la gente ha estado que dices, ¿por qué la gente ha ido ahí? A lo mejor para algún desafío, para algún secretito, para esto, ¿no? Nos sirve un poco para eso. Pues dentro está escondido un gran secreto en este nuevo mapa. Si bajamos abajo del todo y nos fijamos justo aquí, pone Scale Technology y pone Confidencial, Restricted, K. Bowman. Y pone unos numeritos aquí. Pues la peña, porque como sois los y las mejores, ¿vale? Pues hemos conseguido, habéis conseguido descifrar una contraseña, ¿vale? Entonces, ¿veis? Si hago Zoom, pone Confidencial, solo para usuarios restringidos. K. Bowman. Y aquí unos números. Pues esto hace referencia a un nombre de usuario y a una contraseña que vamos a poder loguear yéndonos a la web de Skeltec. ¿What? ¿What? Sí, sí, sí. Vámonos al navegador. Y aquí, como un código Morse, que descifrando este código Morse nos da unas coordenadas. En esas coordenadas vamos a encontrar un papel con un nombre y un número de usuario. Un número de usuario y una contraseña. ¡Increíble! Bueno, pero ¿para qué os lo voy a decir si os lo puedo enseñar, mis queridos amigos? Las coordenadas, las tengo aquí apuntadas, son 13, 59, 76, 62, 06. Y eso, no os preocupéis, os lo digo, nos va a llevar por aquí, a Montepucu. ¿Vale? Creo que es más o menos aquí, ¿vale? 13, 59, 76, 62, 04, 06. ¿Vale? Es más o menos por aquí, en Montepucu. ¡Bravo! Por supuesto, nos transportamos a Montepucu. ¿Montepucu o Montemuchu? ¿Eh? Atención, eh, que se viene, se viene, familia, el super secreto. Una vez llegamos a Montepucu, nos fijamos en una cosa. ¿What? ¿Qué hace? ¿La puerta abierta? ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Quién está por aquí? ¿Quién os está vigilando? ¿Qué está pasando? Por cierto, el código que hay aquí abajo del mapa no es Morse, es binario, ¿vale? Que se me había dado la olla. Creo que os había dicho Morse, ¿no? Es binario, ¿vale? ¡Qué guapo! Y a esperar, que aún queda mucho. La puerta está abierta. ¿Estáis todos bien? ¡Karen! ¿Estás bien, Karen? Bueno, pues mirando alrededor, bueno, os voy a decir yo para que no os volváis locas. Justo encima de esta mesa, tenéis aquí un password. 50, 47, 80. ¿Vale? Together, let's change the world. Juntos, cambiemos el mundo, familia. ¡Cambiemos el mundo juntos! ¡Yeah! ¡Esa peña ahí! Vale, pues acordaros de esta contraseña. Apuntáosla. 50, 47, 78. Me la voy a apuntar aquí porque tengo una cabeza. 50, 47... No me acuerdo ya. ¡Ja, ja, 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 ja! 50, 4, 7, 8, ¿vale? 50, 4, 7, 8. Vale, ¿y qué pasa con...? Y diréis, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aparte podéis ver que hay un portátil que ya está roto, un ratón que ya está roto, un móvil que ya está roto, y eso que no se debería ni tocar. ¡Eh! Y un mechero que ya está roto. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo otro caquita. Pues con esto nos vamos a ir a la página web oficial de Skeltec. ¿Cómo os habéis quedado? ¡Vamos para allá! ¡Nos vamos a la web! ¡Nos vamos al navegador! ¡Bienvenidos a Skeltecnologies! ¡What the fuck! ¡Me encantan estos secretitos! Eh... Os dejaré la página en... en la descripción, pero es skeletech.com, ¿vale? Y aquí nos pone Username... ¡What?! Y Password... ¡What?! ¿Cuál es nuestro Username? Karen Bowman. Karen Hombrearco. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa sí! Bowman es como Hombrearco, ¿vale? En mi pueblo. Y la contraseña... 50478. Confirmar. Aquí abajo hay un botón, mirad. Confirmar. Confirmar. Le damos... Recordar Password para Karen Bowman. ¡No hace falta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Importante poner el login en minúscula. K Bowman, ¿vale? ¿Le dais a confirmar? ¿Vale? Sí, hombre. Hola, Mrs. Karen Bowman. Este es Jefferson Peterson... A... Adderson... Aloverson. Soy el jefe de Skel. ¿Vale? Queremos saber qué te parece nuestro sistema de seguimiento por satélite. ¡What?! ¡Ja, ja, ja! Si puedes encontrar el tiempo para evaluar una evaluación... Al final de la semana, sumando el desplazamiento sucesivo en Bolivia... Y nuestra... ...sinergética y sucesiva partería. Puedo apoyarlo en apoyo para Proyecto Aurora. ¿Proyecto Aurora? Necesitamos... Si tienes tiempo, me gustaría oír de tu opinión... Ya que estamos colaborando en Bolivia y los vamos a desplegar y tal y cual. ¿Y nos puede servir la duda de nuestro Proyecto Aurora? ¿Dicho? ¡What?! Solo quiero que alineemos nuestras agendas para coincidir... ...y que podamos quedar para hablar de nuestros asuntitos privados, Karen. ¡Qué fuerte! Una última cosa. Uno de mis empleados ha desaparecido... Seguramente es un fallo técnico... Pero si puedes preguntar a alguno de estos chicos... ...sobre él... ...que pregunten sobre él... ...o que se informen sobre qué pasa con él... ...estaría gratamente agradecido. ¿Qué pasa por ahí? ¿A quién más tenemos que encontrar? ¡What the fuck?! ¡Increíble! ¡Será nuestro amigo! ¿SunFisher? ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¿De quién estarán hablando? ¿Qué será el Proyecto Aurora, familia? ¿What the fuck?! ¿Qué es esto? ¡Súper secretito! Ahí lo tenéis, mis queridos amigos y amigas. ¿Vale? Ya sabéis cómo encontrarlo, si queréis repetirlo. ¿Será una próxima misión? ¿Serán unas nuevas operaciones especiales? ¿Nos están linkeando con el Ghost Recon Wildland 2? No lo sabemos. Todos son en aire, pero quedaros con esto. ¿Proyecto Aurora? ¿Y falta un empleado de Skeltec? ¿Ha desaparecido? ¿Está en silencio? ¿Será Drede? ¿Habrá huido con tecnología? Estad atentos al canal... ...para saber mucho más sobre los secretitos. Espero que lo paséis genial siempre. Pero no olvidéis suscribiros y dejar un buen like para más. Y nos vemos en el próximo, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por estar ahí. Recordad. Login KBowman en minúscula. Password 5478. Fotografía 382. すbolato. two Dyche. Allí tenemos en Dios. Y dich imbox.